Pasado sábado se celebró con una masiva marcha el triunfo electoral del chavismo y reiterar su deseo de paz frente a la estrategia de violencia que busca implantar la ultraderecha en este país. ¿Qué alertó el presidente Nicolás Maduro al respecto? Aquí le contamos. Una movilización de más de 8 kilómetros en Caracas, la capital venezolana. Es el chavismo mostrando su fuerza en las calles. El incandescente sol no fue un obstáculo para quienes defienden la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. El dignatario venezolano reiteró que sectores radicales han querido imponer un golpe de Estado. La extrema derecha son el odio, la violencia, la venganza, el intervencionismo extranjero y la guerra. Ante miles, el vencedor con más del 51% de los votos señaló que el partido de la ultraderecha Plataforma Unitaria, quien no aceptó la derrota en las urnas el pasado 28 de julio, son los responsables de los disturbios violentos ocurridos días atrás donde atacaron dependencias del Estado, instituciones y locales privados y agredieron a ciudadanos causando la muerte de varias personas. Ya hay más de mil detenidos. Quisieron imponer un Estado de terror y les puedo decir que hoy por hoy, Venezuela unida, más allá de diferencias políticas, todos los venezolanos y todas las venezolanas rechazamos, condenamos y repudiamos la violencia de estos grupos criminales. La batalla es con la vida, no con la violencia. Queremos la paz es la frase común entre los que acá se juntan. Aseguran que la oposición vende un falso discurso. Desde afuera llamaron la intervención y desde adentro también, y ahora están con una doble cara, que quieren la libertad y la democracia, pero es mentira, ellos lo que propagan es la esclavitud. El mandatario recalcó que superarán esos días e insistió en la importancia más que nunca de un diálogo nacional con sectores políticos, económicos, sociales y culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!